muy buenas a todos y a todas que también vienes a un nuevo vídeo del canal go grabar un vídeo realmente aunque puede que de vida en dos ya veremos concretamente de dos productos que me han llegado y que están muy chulos sabéis que me encantan los altavoces inteligentes sabéis que me encantan muchísimas cosas de domótica y bueno pues son dos productos muy enfocados a esto concretamente es un producto pensado para esto de aquí que es un amazónico show de segunda generación y otro para esto que es un home y el siguiente cacharrito como decía es para esto que es un home pod mini y esta vez bien si viene un poquito más elaborado que es este es un soporte que es además batería extraña voy a sacarlo la verdad es que voy a aprovechar y hago el unboxing aquí en tiempo real en tiempo real básicamente no tiene mucha historia una caja blanca normal y corriente manual que ya sabía lo que opinó de ellos y aquí viene el número primero tenemos un cable usb-c usb-c importante ahora vais a ver para que lo necesitamos y ya está y el soporte con batería entonces como viene esto pues viene bastante para torpes vale aquí ponemos el home pod por aquí enrollamos el cable bien esto sigue tal que así bueno vamos a meterlo primero que con una mano es complicado ahora sí sacamos todo el cable del home pod importante fuera todo el cable fuera todo el cable y lo vamos enrollando por dentro de la plataforma esta que viene el soporte y esto viene bien para sujetar el propio home pod y que no se caiga demasiado y que no se caiga demasiado a donde pone a donde pone output for mini es decir lo conecto aquí bien y el otro cable pues una parte al conector y la otra parte el enchufe que vais a ver ahora lo conectó ya entonces ya se pone a cargar y veis que está seco vale entonces evidentemente hay que dejar un ratito que cargue la batería que se ve que bien de acuerdo y bueno pues el home pod en principio debería empezar a funcionar más pronto que tarde o no ya veremos y efectivamente a cabo unos segundos pues el home pod empieza a funcionar oye Siri que hora es son las 11 y 55 es que funciona perfectamente como el normal esto alimenta la batería la batería está cargando y a la vez estamos alimentando el home pod ventaja de esto pues una bastante clara creo que no es muy difícil de entenderlo no una vez que esté cargada la batería nos va a permitir ir con este home pod mini por toda la casa en mi caso concreto tengo home pod minis y altavoces por toda la casa con excepción de acuerdo de una habitación y un baño pues bien cuando quiera ir a esa habitación y que la escuchar música ya no es el move no puedo no desconectó este cable dejo alimento se ha dejado el inventador de la corriente fuera y con el resto de la base pudiera cualquier habitación dentro de mi casa que está conectada la red de wifi de casa por supuesto y con eso escuchar la música y yo quiero decir las cosas de que era etcétera etcétera por ejemplo en un cuarto de baño tenemos un home pod mini azul no sé si lo he puesto en algún vídeo o no pero en el otro pues no tenemos nada así que cuando me queda una buena un baño relajante porque el baño relajante mola de vez en cuando voy a llevar esto y podré poner música tranquilamente en ese baño sin necesidad de tener un home pod mini directamente en ese cuarto de baño y eso aplicarlo a todo si tenéis un chalecillo o alguna cosa de estas en la piscina a lo mejor si os llega el wifi también puede funcionar así que esto la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo y me parece una auténtica pasada es genial y mientras por cierto claro aquí tienes un poco de música seleccionada especialmente para ti tengo ya esto conectado bueno como veis está sonando el home pod sin ningún problema y tenemos la batería un pelín cargada tampoco mucho así que genial bien en cuanto a la capacidad de la batería por cierto que lo estaba diciendo son 10.000 miliamperios lo que da una capacidad o un tiempo de ejecución entre 5 y 8 horas dependiendo de lo que estemos haciendo con el home pod mini fuera de la base bueno fuera del cargador esto me parece unas cifras bastante interesantes que aunque sean cuatro horas da igual dos horas no sé no creo que tengamos tanto tiempo nunca un home pod mini desconectado más allá de que se nos olvide conectarlo como digo si es un sitio donde normalmente vamos a tenerlo pues lo normal es tener un home pod ahí puesto y si no bueno pues por qué no vale una batería de estas que a fin de cuentas nos da 5 8 horas 4 de igual insisto que no es importante porque si fuéramos a tenerlo habitualmente pues tendríamos la otra opción no es cierto que si montas una fiesta pues a lo mejor un home pod mini tampoco es la mejor opción pero bueno me parece como digo una cosa brutal bueno pues esto es lo que os quería comentar hoy vídeos cortito otra vez al tiro pero bueno hay un par de productos que quería comentar primero ya habéis visto el vídeo de de la soporte para el eco show y ahora pues el del home pod mini la verdad es que son vídeos cortitos pero que son dos productos muy 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 interesantes y o importante abajo tenéis los links vale por si queréis comprar estos dispositivos que os recomiendo realmente encarecidamente la verdad es que cada uno a su manera me parece brutales muy muy prácticos no son la panacea ninguna evidentemente no cambia el día bueno si es de la batería si lo cambia un poquito más pero un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao y si os gusta ya sabéis like 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 ¡Gracias!